Soñar, no sé, no sé poder hacer Soñar, no sé, no te acerques Soy libre y me quieres amarrar Disfruto sentir deseo y placer como tú Pero mi cuerpo sagrado es más que otro que tu felicidad Es puro arte y la vida nunca para de crear No te pertenes o no me quieras controlar Siglos de su misión están por terminar Hoy alzo mi voz y más miedo a la verdad Y ahora nada ni nadie me va a silenciar No pienses que es demasiado que mi pala te destina Mi lengua estás a mi lado y te puedes saltar No pienses que es demasiado que mi pala te destina Mi lengua estás a mi lado y te puedes saltar Ni tu madre ni tu princesa ni tú me descartarás Me eres tu ser amada y a mi manera amar Exijo tu respeto y un solo maltrato voy a tolerar Y no soy la culpable, no me trates de manipular Nuestra fuerza femenina Con violencia no pueden apagar Hoy alzamos nuestra voz sin más miedo a la verdad Y ahora nada ni nadie nos va a silenciar No pienses que es demasiado que mi pala te destina Mi lengua estás a mi lado y te puedes saltar No pienses que es demasiado que mi pala te destina Mi lengua estás a mi lado y te puedes saltar Los que me crees tan macho que a la fuerza me quisiste callar Ten cuidado porque no soy una Somos dos, un montón levantando la voz Juntos entendamos que esa enfermedad va a piantar Que quiere nuestras alas coca Con valentía buscamos la igualdad Con arte y amor como arma legal Nuestro destino es brillar No pienses que es demasiado que mi pala te destina Mi lengua estás a mi lado y te puedes desampar No pienses que es demasiado que mi pala te destina Mi lengua estás a mi lado y te puedes desampar Un aplauso para uno Si hay otra risa Mi lengua estás a mi lado y te puedes desampar Un aplauso para uno Mi lengua estás a mi lado y te puedes desampar Un aplauso para uno Es un aplauso para él Un aplauso para uno No te acercas demasiado Que en mi pala tienes tu inamor No juegas a mi lado No juegas Y no puedes alas No te acercas demasiado Que en mi pala Jenny No unlocked Solo un corazón Si la gilipeligrosa Soy una rosa No te acerques